¿Y con esto? Bueno, hemos visto últimamente, en las últimas semanas, en los últimos días, pronunciamientos de pseudo líderes de la oposición política venezolana haciendo llamados irresponsables a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La Fuerza Armada tiene un papel constitucional que cumplir. No hace falta que alguien esté haciendo uso de la figura de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para sus propósitos partidistas. Eso lo rechazamos de plano.